Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Recuerdo lo mío es tuyo Creo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas Mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza siempre sean destructibles Tener que sí me comunica que estoy vivo Que camino y que respiro que funciona mi sentido Tener que es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como lo he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Oh, 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 oh Espero darte todo lo que anhelas Mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza siempre son destructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro que funciona mi sentido Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como lo he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado